Con dos empates como visitante, Deportivo Pereira se prepara para debutar como local en el Torneo Águila. Juan Camilo Hernández, el cucho, un canterano que se convierte en la ilusión de gol para los Matecaña. Once Caldas va por tres puntos más en la liga. Esta vez el visitante en palo grande será el Deportes Tolima. Deportes Quindío con novedades estará en el Hernán Ramírez Villegas para el Clásico Cafetero por la segunda fecha del Torneo Águila. Otro fin de semana lleno de fútbol se dará en Colombia entre sábado y lunes. Sigue la preocupación de los dirigentes por el éxodo de deportistas rizraldeenses a otras ligas del país. El inicio de la temporada para Deportivo Pereira ha sido más de lo esperado. La expectativa por la llegada del nuevo cuerpo técnico que encabeza Néstor Oscar Cravioto se ha llenado con dos empates en condición de visitante. Uno de ellos por Copa ante Deportes Tolima y el otro ante Tigres en el arranque del Torneo de Ascenso. Ahora los Matecañas preparan su debut como locales, nada más y nada menos que enfrentando el Clásico Regional ante Deportes Quindío. Ahora el estratega argentino podrá contar con los jugadores extranjeros que no habían logrado actuar debido a la ausencia de transferencias internacionales. En ese orden de ideas, el golero uruguayo Martín Rodríguez, el volante argentino Raúl Manuel Zelaya y el delantero gaucho Mauro Bustamante tendrán su primera presentación con la camiseta roquiamarilla en casa en el duelo del lunes a las 6 de la tarde ante los milagrosos. Este pequeño mostró sus cualidades para ser jugador de fútbol profesional y el paso de los años lo ratificaron. Juan Camilo Hernández estaba destinado a pisar las canchas del balompié rentado y eso lo entendió el técnico Hernán Lixi, quien sin ninguna duda lo mandó al campo con escasos 16 años y no se equivoqué. Yo creo que es un partido muy especial para todos, especialmente para mí por el debut. El debut fue contra Quindío, un clásico. Ahora el cucho se ratifica con la confianza de un cuerpo técnico nuevo que le ha encomendado la misión de estar unos metros más arriba buscando el área rival. Para el profe me va mejor, por decirlo así, más adelantado de lo que venía jugando el año pasado. Y yo estoy para cumplir lo que él diga y bueno, gracias a Dios me ha ido bien, un gol este fin de semana y gracias a Dios. Con 17 años y un inmenso futuro, Juan Camilo Hernández ha encontrado en Deportivo Pereira un grupo de amigos, todos mayores que él, que lo ayudan y protegen y además le enseñan el difícil arte de ser jugador profesional. Son unos padres para mí, más para mis compañeros también. Siempre nos aportan lo que ellos saben y bueno, adquirir todos los conocimientos de ellos. Cucho ya marcó su primer gol en la temporada en el empate ante Tigres en Soacha y ahora espera convertirse en la solución de gol para los matecañas en 2016. El rival de Deportivo Pereira en el Clásico será el Deporte Esquindío, que ha estado entre la rubia y la morena en el comienzo de 2016. La primera impresión fue grata con su triunfo ante Atlético Huila por la Copa Águila y luego llenó de dudas a sus parciales con la derrota 1-3 ante Bogotá Fútbol Club en el Centenario. Ahora los cafeteros dirigidos por José Eugenio Elcheche Hernández dan retoques a su nómina para verse con los matecañas. Una de las variantes sería la salida del lateral izquierdo Dubán Mejía para darle cabida a Wilder Díaz y otra que se podrá dar sería la llegada del delantero Damir Ceter a la formación inicialista. Por lo demás los Cuyabros mantendrían estabilidad con Carlos Rodríguez en el arco, Francisco Navas, Riquet y Stewart Mena en la defensa, Mendoza, Jason Caravalli, Schneider Guerrero, Gilmar Filigrana como volantes y Wilson Carpintero como delantero. Momento de una pausa y ya vienen las noticias en www.deporteandotv.com todas las novedades del Once Caldas rumbo a la quinta fecha de la Liga Águila. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. En esta época de sequía provocada por el fenómeno del niño, Centro Aguas lo invita a hacer uso racional de este preciado recurso indispensable para nuestra vida. Siguiendo algunas recomendaciones, no vacíe el sanitario sin necesidad, no deje las llaves abiertas ni goteando, reutilice el agua, no la bote, Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida, vigilada superservicios. Once Caldas fue uno de los pocos equipos que no jugó a mitad de semana debido al aplazamiento de su juego ante Rionegro Águilas por la cuarta fecha de la Liga Águila. Los blancos y su técnico Javier Torrente aprovecharon el tiempo para seguir afinando detalles del equipo que arrancó sorprendiendo por su rendimiento, entendiendo la cantidad de cambios que sufrió en la nómina con respecto al grupo que tomó parte en el segundo semestre del año anterior. Las principales novedades del elenco caldense tienen que ver con la recuperación del delantero Cristian Alessandrini y la puesta a punto de José Fernando Cuadrado. Los de Manizal estuvieron también en la semana que termina la vinculación del volante antioqueño Daniel Hernández, quien regresa al blanco por tercera ocasión, esta vez proveniente del Atlético Branaense de Brasil, y se convertirá en una alternativa más para la zona de volantes del conjunto de Torrente. La Liga Águila jugará este fin de semana la quinta fecha del Todos contra Todos, mientras que los 16 equipos del ascenso actuarán por segunda vez en el desarrollo de la primera vuelta del Torneo Águila. Los de la A inicia el sábado a las 3.15 de la tarde con el juego entre Equidad y Medellín en techo, y continuará a las 5 en Palma Seca con Deportivo Cali, que ganó a mitad de semana esperando al Atlético Huila. Más tarde a las 5.30 en Manizales, el 11 Caldas recibe al Deporte Estonima, mientras que en el cierre de la jornada sabatina veremos a las 7.45 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla, al rendidor Junior recibiendo al Deportivo Pasto. Para el domingo los juegos comenzarán a las 4 de la tarde, en el 12 de octubre de Tuluá, con el compromiso por Tuluá Patriotas. A las 5, Boyacá Chico se verá con Río Negro Águilas en Tunja, y a la misma hora en el Campín de Bogotá, Millonarios recibe a Jaguares de Montería. Un poco más tarde, a las 6, tendremos el Clásico Santandereano en el Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, y los encargados de bajar el telón serán Envigado y Santa Fe a las 8 de la noche en el Parque Estadio Sur en Envigado. Tras la buena actuación de Ristralda en los pasados Juegos Deportivos Nacionales, los atletas que ganaron medallas se valorizaron en el mercado colombiano, por lo que hay coqueteos para varios de ellos. Ante esta situación, varios dirigentes de las ligas departamentales han prendido las alarmas ante la falta de claridad en las políticas de apoyo al deporte en la actual administración departamental. Aquí hay un problema muy grave, y es que el Deportivo Pereira, en esta oportunidad, bajo el mando del señor liquidador, no está mirando a los jugadores Ristralda. Esa ausencia de nexo entre la Liga y el Deportivo Pereira, el club profesional, ha hecho que muchos jugadores se vayan para otros lugares. Hoy, por ejemplo, en la Liga del Huila hay cinco jugadores que son de esta selección. Otros jugadores están en Bogotá, otros en Medellín. Entonces hay un éxodo de jugadores que están buscando su oportunidad profesional con muy buenas condiciones, que no son vistos en Pereira, que se ha dedicado a traer más jugadores de Manizales, de la Costa y de otros lugares, que me parece un absurdo. Están viniendo veedores de todo el país a mirar a los jugadores ristraldenses porque son una potencia en el orden nacional. Y aquí están buscando a los jugadores en otra parte, inclusive en ligas que no tienen la misma representación nuestra. Laura Valentina Rentería, Selección Colombia, se fue para formas íntimas. Además, uno entiende eso para Medellín porque ya es una vinculación profesional y aquí no tenemos fútbol profesional femenino, que es otro de los objetivos en el mediano plazo. Entonces sí hay un éxodo muy grande de futbolistas desde otras regiones. Los departamentos denominados poderosos y la ausencia de propuestas reales en Ristralda hacen que la situación sea de cuidado. Me he preocupado en la Liga porque hasta ahora no se ha dicho nada y como yo le decía al gobernador, este es el año crucial. No vale la pena hacer el esfuerzo del año entrante, sino este año. Porque así tengamos todos los recursos del año entrante, ya no vamos a tener los mismos técnicos y los mismos corredores. Varios diputados de Ristralda han denunciado la situación y le han pedido al gobernador Sigifredo Salazar actuar con prontitud para evitar el éxodo de los deportistas. Hemos reclamado cuanto antes un nuevo director de deporte de Ristralda, pero queremos decirle al gobernador, invertamos en las ligas, invertamos en los clubes, es imposible que nuestros mejores deportistas se estén yendo para otras tierras porque no le damos presupuesto, no le damos apoyo. Tenemos dos jovencitas de Selección Nacional de Fútbol de Mujeres que acá no tienen apoyo. Seis jugadores de Selección Ristralda de Fútbol que están en Antioquia. Y como ellos, muchos más se van, no porque otros los atraigan, sino porque nosotros no le damos apoyo. Queremos darle apoyo a ellos con propuestos verdaderos y verídicos y que las ligas hagan su papel. Hasta aquí la emisión de las noticias de www.deportandotv.com Los esperamos el próximo viernes en TVA Noticias por el canal regional Tere Café y a diario en nuestro portal con la mejor información deportiva del Triángulo Cafetero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!